Los quiero, los amo, son chiquititos ¿Te dan ganas de ser papá pico? Sí, la verdad que sí, tengo ganas Pero bueno, paso a paso No, para, para, para ¿Y lo hablaste con Carolina de eso? ¿Se habla en la pareja? ¿Es si viene, viene? Y uno en la pareja habla de todo ¿Pero si viene, viene? Si viene, viene, pero uno lo tiene que buscar y tiene que pensarlo y agramarlo No es una decisión al azar Porque ellos también dicen que les gustaría Está decidido ya o no? Si llega, llega, me gusta si llega, llega Yo vine a echar una charla de un bar No, pero me gustan los ojos, los ojitos en el si llega, llega Me gusta, me gusta mucho Me gusta eso, porque sos pendejo Que uno si está enamorado, en el amor, confía Y después las cosas van sucediendo Pero cuando